Pero sobre todo estoy aquí para hablar de mi familia y de cómo nos educaron a todos, a todos, porque es increíble, de verdad, increíble lo disfuncionales que son las familias hoy en día, todas, absolutamente todas. De visita en la localidad, Héctor Suárez Gomis presentó el monólogo El Pelón en tiempos de cólera, donde hizo énfasis en la manera en que han sido educados los mexicanos. ¡Héctor! Es que ni nadie de mi familia te cae bien. ¿Cómo te va a decir, mi amor? ¿Tu suegra me cae mejor que la mía? Obviamente si no sales a decir la verdad y es tu verdad, no se ve reflejada la gente en lo que estás diciendo, pero en realidad salgo a decir la verdad del 98% de la población latinoamericana, porque así nos educaron a todos. Cambiará una palabra dentro de la frase, en el modismo de cada país, pero las mismas frases son en todos lados. Durante dos horas, los asistentes pudieron disfrutar del humor negro de Gomis, quien mencionó sentirse satisfecho por el recibimiento del público. No, pues de entrada el teatro creo que es el más hermoso de la República Mexicana y bueno, verlo lleno y la gente eufórica de la risa, no hay nada que pague mi trabajo mejor que eso. Además de este monólogo, Héctor nos comentó los proyectos que espera desarrollar en este 2011. Bueno, en México estoy los lunes y los martes, próximamente los viernes, pero aparte de viernes a domingo tengo otra obra que se llama Por el placer de volverte a ver, de lunes a viernes la sobremesa, los domingos escribo una columna en el Excelsior, estoy terminando mi segundo libro que sale en septiembre, y nada más porque no sé hacer tamales, sino también los vendería en el Zócalo los domingos a la mañana. Con imágenes de Irán Ábalos y Mario Baca, para Milenio Hey, Johnny Mata.